Ya lo planteó recién Rodolfo, porque lo que quería decir es que precisamente decir es un acto político. Esta división no me parece que sea algo que nosotros podemos obtener. Pero a veces también silenciarse puede ser un acto político cuando es elegido. Eso por un lado. Por otro lado, lo que me quedaba pensando, porque una cosa son las objeciones por ahí de estilo, que fue otro momento para hacerlas, y otra cosa es como cierto nudo que se da después con todas las intervenciones que me gustaría retomar. Para esta carta y para otra. Cuando yo te escuchaba, Horacio, la defensa de la carta, vos transmitiste dos ideas muy fuertes, dos imágenes muy fuertes, y me pasó lo mismo que en la defensa de una carta anterior. Yo te escucho el deseo de una transmisión que no reconozco en la carta. Cuando vos decís una imagen como la de Tupac Amaru, eso es una imagen muy contundente. Cuando hablás del casco también. Pero cuando yo leí la carta no hubo nada que me conmoviera en ese sentido. Entonces, yo no espero una cosa programática porque no me parece que sea el sentido ni el espíritu de carta abierta. Pero me parece que el estilo a veces merece ser tenido en cuenta en este sentido. ¿Qué es lo que intentamos transmitir? No por el hecho solamente de si seguimos o no la agenda de lo que plantean del otro lado. Pero sí, algo que a mí me parece que debería estar como un eje, algo que caiga por su propio peso, que es intentar romper algo de ese discurso hegemónico. Entonces, no porque tomemos o no ciertos temas que evidentemente hacen a lo que es este momento nuestro, sino si algo de lo que decimos puede producir alguna, no sé, ruptura, algún corte, algún hiato, pero algo que abra de alguna cosa diferente a lo que se instituye como lo que es el sentido común. Por eso me parece que en las intervenciones yo escuché algo que me resultó interesante. Hoy no escuché como otras veces solamente esta cosa de yo quiero que diga esto que yo pienso, que tampoco me parece que importa. Al revés, hay partes de la carta que me parece que adolece de algo de esto. Demasiados temas. O para dejar contento a todo el mundo. Me interesó muchísimo tu posición donde planteabas como eje la cuestión de la soberanía, por ejemplo. Uno puede hablar de muchos temas o no, pero me parece que sería importante que quede claro estos dos grandes ejes. La cuestión de la soberanía, que se está perdiendo, y hay una apuesta concreta en relación a eso. Y la cuestión de la justicia. Pero me parecía que en las distintas intervenciones yo escuchaba algo que me parecía muy interesante, que era acentuar ciertas cuestiones. Entonces, ahí sí hay una cuestión de estilo. Cómo uno acentúa eso que quiere que sea escuchado de determinada manera y cuál es el efecto que puede provocar sobre el otro. Lo del testimonio, lo del síntoma, etc. Y bueno, pero hay que ver los efectos. Eso no se puede decir a priori. Esos son efectos que uno puede leer a posteriori. Si yo un síntoma lo denuncio, lo único que hago es reforzarlo. Si yo hago un chiste, a lo mejor le hago perder absolutamente la consistencia. Entonces, me parece que muchas de las intervenciones a mí me resultaron sumamente interesantes en ese sentido. No sé si son tantas o si uno puede, a partir de las distintas intervenciones, ver cuáles son esos ejes o esas intervenciones que podrían dar algunos acentos para que jerarquicen y produzcan ciertos efectos en la lectura. Bueno, nada más.